¡Suscríbete al canal! El salario mínimo en México tarda 12 años en aumentar 60% y en un día nos aumentan 60% el costo del viaje en el metro. Pues no, porque quieren aumentarnos todo, pero ellos no ven el sueldo. No. Definitivamente no. No, claro que no. No. No tenemos dinero, pues. Pues yo creo que sí está bien, ¿no? No. Imagínense, yo hago limpieza. O sea, ¿qué me viene sobrando? Ya nada. No. No. No, para nada. No. Sí, señorita, yo sí estoy de acuerdo. Por supuesto que no. Nunca vimos la encuesta que según iban a hacer. Bastante, porque yo vivo hasta Tecama. Entonces imagínate, el pagar otros dos pesos yo creo que es bastante. Hay que ver cómo está esa encuesta, porque hacia ti te preguntan, ¿quieres que suba el metro? Lo primero que dices es no. Pero, ¿te gustaría que hubiera un mejor servicio? Sí. Si el servicio fuera extraordinario de primer mundo, ¿llegarías a pagar más? La gente suele decir sí. Y entonces te agarras de esas respuestas y dices, ahí está, 55% dijo que sí. Lo que gasta el gobierno del DF en subsidio al metro es menos del 5% de todo lo que gasta en subsidios para diferentes cosas. Aunque se dice que en México se paga menos con relación a otros países, cuando comparas lo que se paga con relación al salario mínimo en esta ciudad, encuentras que proporcionalmente es uno de los más caros del mundo. Pues yo pago 9, ahorita voy a pagar 15 pesos. Porque es un golpe duro para el bolsillo. Pues es que lo montaron mucho. O sea, la verdad, imagínate cuántísimos usuarios están al día. O sea, la verdad, eso de que dicen que porque no alcanza, o sea, es mentira. La verdad es mentira. Porque aparte de que cobran publicidad en el metro y eso, ¿a quién se lo reportan? Nos han llevado de mentira en mentira, desde que el jefe de gobierno planteó que no lo iba a subir como cuando fue candidato, hasta el hecho de que dijo que no se iban a subir unos días antes de la encuesta. Luego dijo que iba a consultar a la gente y en realidad hizo una encuesta. Y luego les ató una campaña onerosa, carísima, que nosotros estimamos arriba de 2 millones de pesos de gasto de publicidad. Por ejemplo, la publicidad decía que iban a reparar 105 trenes que se encuentran parados. Pero una vez que iban a conocer la encuesta, en su portal de internet dice que ya solamente van a reparar, a iniciar la reparación de 8 de los 105. O sea, han ido de mentira tras mentira. La última mentira fue que hoy no iban a desplegar policía. Y bueno, nada, es cosa ir a darse vuelta por cualquier estación de metro. Hay granaderos por doquier. Eso es lo que está pasando ahora. La gente no tiene dinero para pagar los 5 pesos o se salta. Nosotros decimos a la ciudadanía que con mucho cuidado, si lo va a hacer, tenga en cuenta que no es un delito lo que está haciendo. El metro, por concepto de pasajes, recibe anualmente 4.900 millones de pesos, es decir, 5.000 millones de pesos por concepto de pasaje. Y lo ha reportado a través de su propio portal de transparencia, que sus gastos de operación son de 4.000 millones de pesos. Es decir, el metro opera con 1.000 millones de pesos de ganancias solo por concepto de pasaje. Le conceden a una empresa, en este caso la empresa ISA, ISA Corporativo, que pueda explotar los 78.000 espacios de publicidad que hay en el metro. Y la empresa ISA, por pura ganancia en el metro, reporta 1.500 millones de pesos de ganancias y en contraprestación solo le entrega 50 millones de pesos al gobierno del Distrito Federal por rentar la publicidad que le pertenece al gobierno del Distrito Federal y solo gane 50 millones y ahí hay dinero que está perdiendo. También este año el gobierno del Distrito Federal recibió presupuesto de parte de la Cámara de Diputados. El primero son 2.000 millones de pesos para ampliar el metro de la línea 12. El otro presupuesto que se le asignó es de los 3.000 millones de pesos por el Fondo de Capitalidad. El Fondo de Capitalidad lo pidió Mancera porque dice, él argumenta que ser ciudad de México, ser capital del país, implica un desgaste económico mayor que en otras entidades, por muchos conceptos. Porque es muy simple, lo que se va a recaudar en caso de que continúe el aumento a la tarifa del metro son 3.000 millones de pesos. Es lo único que se va a recaudar año con año. Extras a los 4.900 millones que ya se... O sea, van a tener 7.900 millones de pesos anuales. Y nosotros decimos, no es necesario si allá tienes dos partidas presupuestarias donde está y tienes el dinero de la publicidad porque el préstamo administrativo temporal revocable se llama así porque el gobierno puede suspenderlo y revocarlo en cualquier momento que ya no le beneficie. Mancera está completamente solo. Ya todos los partidos políticos se pronunciaron en contra. Organizaciones sociales, sindicatos, artistas, intelectuales, grupos de la sociedad civil, nos hemos manifestado en contra del aumento. Está completamente solo en esta decisión que se retracta. No, 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 no